Por más de dos horas, la agrupación Intocable se rindió ante el público yucateco con sus más grandes éxitos durante su presentación en el foro GNP Seguros con su Evolución Tour. La agrupación de Tejano Norteño, que se ha consolidado durante más de 30 años, ofreció en ese concierto un recorrido por sus grandes éxitos como Eres Mi Droga, Aire, No Te Vayas, Fuerte No Soy, Amigo Que Se Fue, Y Todo Para Qué, y Perdedor Entre Otros. El vocalista de la agrupación agradeció el cariño del público yucateco y reconoció la seguridad de la capital yucateca. Los fans de Intocable vivieron una noche llena de emociones donde también se recordó el inicio de la banda que durante su trayectoria ha tenido grandes reconocimientos en la industria musical. Noticias Teleplay, Carlos Mauri.